No es verdad, he investigado a conciencia y a todo este tipo de cosas, no es cierto, te está engañando, no hay ninguna otra dimensión, no se va el alma de tu cuerpo cuando mueres, todas estas imágenes que he visto por Google son basura fake. Lo siento mucho, pero probablemente después de ver este video vas a comprobar que tus hijos ya pasaron por algunos portales y ya estuvieron en algunas dimensiones sin que te hayas dado cuenta. Yo soy Pablo Rosales y esto es Inspirados TV. ¡Vámonos! A casi una semana después del festival Astroworld, organizado por el rapero Travis Scott, continúan las noticias y testimonios relacionados a esa noche. Yo lo sé, ya se hicieron miles de videos sobre el concierto de Travis Scott y sobre algunas cosas raras y sobre la mega estampida de personas que ha dejado varias muertes. Créanme que este video no va a ser uno más igual a esos. Hay demasiados youtubers peleándose porque esa sombra que caía sobre el público era un demonio y otros dicen ¡No! ¿Una sombra con tamaño desproporcionado? ¡No puede ser! Literalmente cualquier otra cosa, un cartel cayéndose, un globo, cualquier cosa. ¡Oh! ¡Increíble! ¿Qué será esto? ¡Parece un cartel! Mientras que algunos dicen que había alguien que andaba inyectándole droga a las personas en pleno concierto, hay otros que dicen todos esos son puros rumores, puras mentiras, puras teorías de conspiración. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que si la enorme cara dorada de Travis con la boca abierta era un portal para llegar al más allá. Mientras que otros dicen ¡No! Simplemente era un ícono, es la cara de Travis Scott reflejando la gran bocota que tiene. Momento tibios, a mí hay una cosa que me preocupa. Nadie habla de las personas que quedaron vivas. Nadie habla de los supervivientes. Piénselo durante un momento. ¿En qué condición mental y espiritual ha quedado toda esa gente? Las cosas todavía pueden empeorar. A la fecha en que hago este video, se suman ya 10 muertes. Y entre esos hay dos niños fallecidos. Un niño es la décima víctima mortal de estampida humana en Astroworld. El menor de 9 años se encontraba en coma inducido tras haber sufrido graves daños en órganos vitales cuando fue arrollado por la muchedumbre en el concierto del rapero Travis Scott en el festival Astroworld. Ahora sí todo el mundo está diciendo que estos ídolos son muy peligrosos por el poder que tienen sobre las masas. Ya antes en Arkansas, Travis fue metido preso porque le dijo a la multitud ¡Vengan! Y las instalaciones no estaban listas para sostener esa cantidad de público. Ahora sí desempolvaron aquel caso de un chico llamado Kyle Green que en un concierto de Travis Scott, mientras Travis le dijo a la gente ¡Vengan a mí! La gente se puso loca. El chico estaba colgado de un balcón y desde ahí se soltó. Él pensó que las personas lo iban a agarrar mientras caía pero el chico solo cayó del lado izquierdo de su cuerpo y quedó con parálisis para siempre. Eso sí, después de aquella caída, Kyle despertó de su idolatría porque esto no es más que idolatría. El ídolo los convoca y los chicos no pueden resistirse. Claro, ahora sí están hablando de toda la simbología diabólica en el concierto, en la publicidad y en el escenario. Pero antes no dijeron nada. Los mismos padres de familia pagaron los boletos de sus hijos y los mandaron cuando ni siquiera debieron permitirles escuchar este tipo de música tan basura. Ahora sí se llenan la boca diciendo que había un portal que conducía a otra dimensión que se veía ahí un ave muy parecida a Moloch que hasta en la misma camisa de Travis Scott se miraba que habían unas almas pasando de una dimensión a otra que en la misma publicidad habían unas manos que tenían ojos y que se veían muchísimas cosas raras por todas partes. Pero antes no dijeron nada. Y miren, todo este tipo de imágenes ni siquiera se necesita entenderlas. Se siente, se percibe que hay algo extraño detrás de todo esto. Cada vez que usted vea este tipo de simbología, este tipo de imágenes no escuche esa música, no vea esa película, no vea esa serie, no compre esa camiseta no vaya a ese concierto. Hay que rechazar cualquier contenido que tenga este tipo de simbologías porque detrás de esto siempre hay un conjuro, algo esotérico, algo diabólico y algo en lo que no somos invitados sino que somos afectados. Esto ya no es arte, es ocultismo, esto ya no es show es un satanismo descarado. Cada vez que hay cosas como esta, la gente va a terminar perturbada. A todos los padres que dejaron ir a sus hijos al concierto, desde el fondo de mi corazón les quiero decir unas palabras. ¡Tibios! Claro, y aquí es donde algunos me van a decir ¡Para favor, Pablo! ¡Y quién es malo que mi hijo admire a un artista! ¡Momento, tibios! Entendamos que cada vez que un ídolo se levanta, si ese ídolo no tiene el carácter de Cristo, tarde o temprano va a terminar afectando y dañando a nuestros hijos, ya sea a través del adoctrinamiento, a través de malos consejos o a través de cualquier cosa. Si no tienen el carácter de Cristo, son dañinos. Y deberíamos de prestar atención que el show del siguiente día iba a ser Bad Bunny, quien tiene también un gran poder de manipulación de masas y que es bastante diabólico también, a tal grado que en la última sesión de fotos no le bastó con aparecer con falda, lo cual ya se hizo bastante normal en él. Ahora tenía también patas de cabra o de chivo, al estilo de Baphomet. Y deberíamos de prestar atención que Baphomet no solo es andrógino, o sea que tiene partes de hombre y partes de mujer, sino que también siempre está rodeado de niños. ¡Anda fuego, Señor! Y lamentablemente, eso es lo que esta generación quiere. Miren, la Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz, pero a esta generación ver a un diablo vestido como ángel de luz no les atrae. Quieren verlo grotesco, quieren asustarse, quieren verlo verdaderamente espeluznante. Así lo quieren. Los generadores de contenido están conscientes de eso y lo utilizan a su favor. Es mucho más fácil promover un contenido diabólico, escabroso, trastornado, un poco perturbado. Por eso hay series como Lucifer, Gravity Falls, The Old House, Querida humanidad, el satanismo está siendo usado como un elemento de marketing que le agrega más valor o más atractivo a los productos y a las personas porque a esta generación le encanta lo diabólico y ya ver a un diablo vestido como ángel de luz es aburrido. Pues resulta que Travis Scott sabe todo eso, sabe que no basta con su fea cara, sino que tiene que ponerle un entorno diabólico al show para que la gente esté encantada. Y verdaderamente, antes de los muertos, la gente estaba de lo más feliz, contentos con los portales, contentos con la publicidad, contentos con toda la simbología diabólica que había allí. Aquí el problema fue que hubo muertos y allí entonces la gente se asustó. Si no me creen que a la gente le gusta lo diabólico, yo les voy a dar una prueba más. Miren, esta que está aquí es la compañera de vida de Travis Scott. De hecho, se dice que está embarazada en este momento. Pero quiero que ustedes vean que unos días antes de este concierto donde hubo días muertes, ella sacó un video donde básicamente estaba bañándose en sangre. ¿Esto no les parece algo diabólico, aunque sea un poquito? ¡Ah! ¡Brother! ¡De Kirisi! La sangre es un elemento natural. Si te corre por dentro, ¿qué tiene de malo que te corra por fuera? Tranquilino, brother. Estás exagerando otra vez. ¡No! ¡Tibios! Ni siquiera se necesita ser religioso para darse cuenta que había satanismo en todo esto. De hecho, hasta hay gente que dice que como era la víspera del 31 de octubre, el día de brujas, probablemente todo esto era alguna especie de ritual, algún tipo de ofrenda. Y de hecho, han habido varias muertes bien extrañas, incluso en Hollywood. Hasta en mi país se dispararon las muertes. ¡Extraño! Pero bueno, bueno, bueno. Dejemos las especulaciones, dejemos los chismes, los rumores, el 31 de octubre, y hablemos de un gran mensaje que se ha estado enviando a través de todo este asunto del Astral World. Y es el cambio de dimensiones. De hecho, hasta el mismo nombre del festival, Astra World, era una invitación a cambiar hacia otra dimensión, al plano astral. De hecho, el slogan del festival era nos vemos al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Bueno, es donde hay supuestamente seres espirituales, seres inmateriales, seres angelicales, almas, y todos estos se reúnen para ciertas cosas y donde las almas hacen su viaje astral y pasan por su nacimiento y pasan por su muerte también. La película Soul le presenta a los niños el plano astral para que piensen hacer los viajes astrales. ¡Ah! ¡Ahoy, compañeros viajeros astrales! De hecho, dentro de la película hay un grupo de personas de diferentes partes del mundo que se reúnen en este lugar llamado La Zona. Los místicos nos vemos en este glorioso paisaje en cada Marte. Pero estas son gente que han abandonado su cuerpo vivo y en el alma salen hacia otros lugares. Si sus almas están aquí, ¿dónde están sus cuerpos? Pues en la Tierra, claro. Mi cuerpo está en trance en Palagua. Estoy tocando el Saraswati Vina en el Tíbet. Soy una sanadora chamánica meditando en Berkeley, California. Viajan en un barco rosado y se hacen llamar a sí mismos. Somos los místicos sin fronteras. Ayudamos a las almas perdidas de la Tierra a encontrar su camino. Lamentablemente, este es un concepto que se ha puesto muy de moda. Ese es el gran mensaje que ha estado llegando a todas partes del mundo y mientras más salen noticias y más salen videos, más se habla del viaje astral. Más gente se lo está cuestionando y más gente está queriendo aprender sobre esto o hacerlo. La propuesta del viaje astral se vio por todas partes en la publicidad del concierto, en el escenario, hasta en la misma camisa del cantante. El asunto estaba tan cargado espiritualmente que muchos de los asistentes juran que verdaderamente se abrió un portal hacia otra dimensión. La gente verdaderamente sentía el infierno en aquel lugar. Nunca he experimentado nada como eso en mi vida. Probablemente porque nunca he estado surrounded by so many lifeless bodies. It was so demonic. The energy was so demonic. De hecho, hay testimonios de chicos que comenzaron a buscar a Dios desesperadamente. Si acaso existe un Dios, yo lo recibo hoy en mi corazón. Estoy muerto del pánico. Y comenzó a orarle a Jesús por su salvación. Heard for him to accept me into heaven, you know, accepting him as my Lord and Savior. Y aquí es donde algunos van a decir por favor Pablo, ya vas de religioso. Momento tibio. Todos estos chicos que dijeron que sintieron al diablo y que buscaron a Dios eran gente que no salió de la iglesia para el concierto. Una gran cantidad de chicos que llegaron al concierto ni siquiera creían ni en Dios ni en el diablo. Pero después de ver todo lo que sucedió ahí salieron convencidos de que el asunto espiritual es un asunto bien real y bien serio. Ahora bien, ¿cuánto les va a durar ese susto? Yo creo que muy poco porque este asunto de las otras dimensiones, los portales y otros universos paralelos es algo que se está promoviendo demasiado. Aún los niños pequeños saben de qué se trata este asunto de universos paralelos y todo eso. Pregúntele a su hijo. Hijo, a ver, dígame. ¿Usted sabe de qué trata la película Soul? De armas que se salen de su cuerpo y se reúnen para volar en el plano astral. Sí sabía. Pero, a ver, a ver, hijo. ¿Pero usted sabe qué es un universo paralelo? Es otra dimensión donde existen personas que son otras versiones de nosotros. Sí sabía. Ok, hijo. ¿Pero usted sabe qué es el UCM? Ese es fácil. ¡Es el universo cinematográfico de Marvel! La última pregunta, hijo. ¿Pero usted sabe de qué trata Spider-Man un nuevo universo? Se reúnen todos los Spiderman de todos los universos paralelos habidos y por haber en un solo universo. Ay, mamá. Papá, los niños sabemos mucho sobre otras dimensiones. Aceptémoslo. Todo este tema está de moda entre los más jóvenes. Todos ellos están muy familiarizados con el asunto de los portales, otras dimensiones y universos paralelos. Por eso es que cuando Travis Scott les presentó todo esto ellos iban de lo más contentos, tranquilos y confiados porque es su entorno. Es un tema que lo manejan súper bien. Pero, 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 el asunto de universos paralelos está cobrando otras dimensiones porque ahora ya no solo se limita a temas espirituales sino que también ha llegado al Internet. de hecho, si tus hijos juegan Fortnite, si tus hijos juegan Minecraft o si tus hijos juegan Roblox ya han estado en otras dimensiones o en otros universos paralelos al nuestro que han sido creados dentro de Internet. De hecho, Travis Scott ya había hecho un concierto en Fortnite donde los chicos no hicieron un viaje astral sino que hicieron un viaje virtual para reunirse dentro de Fortnite y estar en una presentación de Travis Scott exclusiva para los usuarios de Fortnite. Hola, 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 qué guapo, qué guapo. Les dijo nos vemos del otro lado los chicos ya estaban acostumbrados a verlo en otro plano no en un plano astral pero sí en un plano virtual este tipo de encuentros en universos creados se va a poner muy de moda de hecho Lil Nax hizo un concierto similar al de Travis pero en la plataforma Roblox y muchos chicos estuvieron allí. probablemente tus hijos asistieron al concierto de uno de los raperos más depravados quizá el rapero más depravado de todos los tiempos porque yo les voy a decir una cosa Lil Nax es peor que Travis Scott mientras que Travis Scott será padre por segunda vez junto a Kyle Jenner Lil Nasex siendo hombre se mostró embarazado manda fuego señor ahora bien todos estos viajes virtuales fueron realizados a través de las pantallas de televisión o de las pantallas de las computadoras o de la pantalla de juego de tu hijo pero el asunto se va a poner más serio cuando ellos se pongan lentes de realidad virtual look around Jack entonces sí el viaje será a otro nivel miren esto Mark Zuckerberg el dueño de Facebook Instagram Whatsapp y Oculus lo cual es una plataforma y muchos instrumentos para realidad virtual acaba de anunciar que cambiará el nombre de su empresa y su empresa ya no se llamará Facebook sino que se llamará Meta y ahora él dice vamos a lanzar el metaverso y que es eso es un universo virtual donde no solo puedes ir de visita sino que puedes vivir en él la casa matriz de Facebook cambia de nombre Mark Zuckerberg anunció el jueves que la compañía pasará a llamarse Meta aunque el nombre de las diferentes redes sociales Instagram Whatsapp y el propio Facebook seguirá siendo el mismo en esta escena puedes entender cómo será el metaverso hay dos personas jugando ping pong cada una de ellas vive en partes diferentes del mundo pero se reúnen en una nueva dimensión el metaverso la realidad y lo virtual se combinan los viajes astrales de hecho dentro de la película hay un grupo de personas de diferentes partes del mundo que se reúnen en este lugar llamado la zona los místicos nos vemos en este glorioso paisaje cada martes pero estas son gente que han abandonado su cuerpo vivo y en el alma salen hacia otros lugares si sus almas están aquí ¿dónde están sus cuerpos? pues en la tierra claro mi cuerpo está en trance en Palagua estoy tocando el Saraswati Vina en el Tíbet soy una sanadora chamánica meditando en Bethlehem, California tu cerebro puede vivir en el metaverso tú puedes quedarte allí en una realidad virtual donde todo será tal como tú lo quieras tal como tú lo deseas donde tú podrás ser quien tú quieras ser donde no existirán las religiones tal como lo dijo John Lennon imagínate que no hay cielo solo está eso que se ve ahí azul imagínate que no hay religiones imagínate que no hay fronteras bueno pues ahora este diosito llamado Mark Zuckerberg dice esto es posible a través del metaverso y para esta generación que tenemos nosotros una generación conectada el metaverso se volverá su tentación su deseo su meta y si no nos cuidamos si no nos cuidamos a ellos se volverá también su perdición solo piénsenlo un momentito si ya con el celular y con los juegos de videos y con la televisión los chicos andan como idiotizados y como en modo zombie no escuchan no hablan no sienten están perdidos en la mente que va a pasar cuando el metaverso se vuelva tan barato cuando los lentes de realidad virtual prácticamente te los estén regalando y que medio mundo esté metido allí uff hay muchos padres que van a perder a sus hijos literal de hecho los mismos científicos dicen que ellos no tienen información y no podrían decirte que es lo que va a suceder con los cerebros de todas estas personas que se metan al metaverso con realidad virtual así lo asegura Walter Greenleaf un neurocientífico que lleva 30 años estudiando el asunto de la realidad virtual si no me quieren escuchar a mí por lo menos escuchen a los científicos este neurocientífico asegura que los daños más severos no serán en tus ojos y en tus oídos sino que serán en tu cerebro hay un conflicto entre vergencia y adaptación las palabras del señor Walter Greenleaf son así estamos engañando al cerebro y todavía no sabemos qué tan serio puede ser eso de verdad todavía no saben como si alguna mentira fuera a salir bien nada de esto va a salir bien tú no deberías de engañar a tu cerebro el problema es que la gente no quiere visitar la realidad virtual quieren vivir allí y después de un tiempo no saben distinguir la realidad de la ficción esto es casi como una esquizofrenia y aquí es donde alguien va a decir por favor Pablo si es fácil distinguir ese tipo de cosas de realidad virtual porque los gráficos son todos chuecos momento tibio por el momento los gráficos no están bien hechos pero cuando lleguen a perfeccionarse la gente va a preferir vivir en ese mundo perfecto y falso que en un mundo real con tantos defectos miren lo que pasa con este otro científico el señor Jeremy Bailenson director del instituto de interacción humano virtual de Stanford él utiliza la realidad virtual para sí mismo sin embargo a su propia hija de seis años solo le ha prestado cuatro veces sus elementos de realidad virtual durante toda su vida y durante cinco minutos cada vez pero cuando este asunto de la realidad virtual llega a tu casa tus hijos no se van a meter cinco minutos se van a meter cinco horas el señor Bailenson dice que no deberíamos de pensar en la realidad virtual como una experiencia mediática sino que el cerebro la percibe como si fuera una realidad por eso es que no sorprendería si la realidad virtual tuviera efectos terribles en el cerebro de los niños y les costaría distinguir la realidad de la ficción y eso es exactamente lo que le pasa a la gente que hace el viaje astral dejan de distinguir lo real de lo ficticio piensen conmigo y vayan al futuro agarren a un chico de esta generación Z que pasa conectada al internet todo el tiempo y métanlo en un ecosistema tridimensional en el cual él pasa viendo realidad virtual todo el tiempo y la mamá le va a decir hijo deje todo eso y venga ya es hora de comer y el niño le va a decir mamá yo ya comí aquí en el metaverso y la mamá le va a decir después al niño hijo ya tiene varios días sin bañarse por favor dese un baño y el niño le va a decir mamá aquí en el metaverso yo no me ensucio la mamá le va a decir hijo aquí está el vaso con agua y las medicinas tómese las medicinas por favor y el hijo le va a decir mamá no necesito las medicinas aquí en el metaverso no estoy enfermo y después la mamá va a venir un día a decirle hijo ya por favor deje eso y se va a dormir ya es hora de dormir y el niño le va a decir señora usted quien es usted no es mi mamá mi mamá está aquí conmigo en el metaverso usted es la mamá que yo tenía antes en la otra dimensión manda a fuego señor querida humanidad reflexionemos en esto el ser humano es espíritu alma y cuerpo y mientras vivamos tenemos que cuidar de estos tres elementos y mantenerlos juntos mientras vivamos y es hasta que morimos que ocurre una separación entre lo material y lo espiritual entendamos que es Dios quien decide el momento en que esa separación se dará y ninguno de nosotros debería de intentar separar lo espiritual de lo material antes de tiempo eso solo es como ensayar la muerte por anticipado tengan cuidado con los viajes astrales con eso no se juega esto es algo que nuestros hijos no deberían de aprender es algo que nuestros hijos no deberían de meditar nadie debería decirle a nuestros hijos te veo en el otro lado la biblia dice que será hasta el día en que mueras en que la carne o sea el cuerpo el polvo volverá a la tierra y el espíritu volverá a Dios que fue quien lo dio querida humanidad rechaza todo el que te invite a pasar de una dimensión a otra aquí y ahora tu vida tiene gran valor no necesitas pasar por ningún portal aquí y ahora tu vida tiene gran valor y si acaso tú quieres alimentar la parte espiritual de tu vida entonces lo que necesitas hacer es acercarte a Dios porque Dios es el Padre y Dios de nuestros espíritus ¿y cómo puedes acercarte a Dios? eso es lo mejor acercarse a Dios es sumamente fácil basta con una oración basta con una lectura de la Biblia basta con poner una alabanza que te haga pensar en él querida humanidad aprendamos a rechazar todo contenido que tenga simbología diabólica porque detrás de esto siempre hay malas intenciones en las cuales parece que nosotros somos invitados pero no somos invitados somos afectados y respecto a los metaversos y los universos virtuales yo te animo a que tú cuides tu cerebro y piensa en esto a ti te gusta lo real y lo virtual no es real es falso colores falsos piso falso techo falso caras falsas amor falso alimento falso ¿a ti te gusta la falsedad? yo creo que no yo puedo asegurarte que no quieres una vida falsa y la vida virtual es una vida falsa así que quédate de este lado en este mundo real tiene muchísimos defectos no lo podemos negar pero es real y finalmente querida humanidad si alguno de ustedes es adicto a los videojuegos les invito a que piensen de esta manera si esto fuera en el mundo real como me afectaría y si eso que estás haciendo en el juego te afectaría a ti o a otras personas en el mundo real deja el juego porque te hace daño a ti y le hace daño a los demás aunque sea de manera virtual por ahora si ustedes están de acuerdo conmigo por favor compartan este video ese es el mejor like que pueden darle recuerden que hago un video nuevo cada semana y que todas las noches estamos aprendiendo juntos en la cuarentena con Dios por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho síganme en las redes sociales como Pablo Rosales Oficial en Facebook e Instagram busquen mi canal secundario Pablo Rosales 2 y por favor no se pierdan el video de la próxima semana de acuerdo les animo a que vean otro Inspirados TV aquí les dejo varias listas que pueden gustarles yo soy Pablo Rosales y esto es Inspirados TV y por favor preferir lo real y para toda aquella gente que son adictos a los juegos y adictos a la realidad virtual y que solo quieren pasar allí y que ya se olvidaron de lo verdadero tengo una sola frase para todos ustedes desde el fondo de mi corazón ¡Tébidos!